Aquí estoy en 861 y diagonal 77 en donde un grupo de autoconvocados que piden el cierre del zoológico no solo de La Plata sino también de otras regiones están realizando una especie de volanteada ellos siguen adelante con su lucha de cerrar el zoológico de La Plata y más allá de no tener respuestas concretas, sí tienen buenos argumentos para llevar adelante esta iniciativa estamos con Laura, una de las referentes de este espacio Bueno Laura, el gusto de que nos des tu tiempo aquí en el aire de Radio Keops 90.1 en el Magazine del Mediodía contanos un poco los lineamientos del reclamo que ustedes vienen llevando a cabo y cómo se inicia esto, ¿no? Buenos días Hola, buenos días Nosotros pertenecemos a la Asamblea por la Liberación Animal estamos en este momento en diagonal 77 entre 8 y 9 haciendo una campaña por el cierre del zoológico de La Plata el zoológico es una cárcel nosotros queremos que esta cárcel cierre los animales que están ahí adentro están sufriendo nosotros también somos animales, no nos gustaría estar encerrados y mucho menos si no hay una razón ¿Cómo toma la gente cuando ustedes le dan un volante, participa, le interesa? Por suerte bien la mayoría de la gente pregunta por qué estamos acá, qué es lo que está pasando y la mayoría de la gente está en desacuerdo en que esté el zoológico abierto, en que haya animales encerrados entonces nosotros le pedimos que se sumen a la campaña si vos preguntás, nadie te va a decir si me gusta que exista un zoológico entonces nosotros lo que hacemos es trabajar sobre las personas hacer discusión apuntamos al consumidor antes de que llegue al zoológico la idea es concientizarlos de que no van a aprender nada de que los animales ahí sufren que están encerrados y no tienen por qué tendrán que estar en su hábitat natural Chicos, los escucha Laura en la asamblea de autoconvocados por el cierre del zoológico Laura, ¿qué nos pueden adelantar ustedes de la situación actual del zoológico de La Plata? Bueno, sabiendo que está inhabilitado por fauna de la provincia de Buenos Aires Sí, sabemos que el zoológico no cumple con las condiciones que debería hay denuncias inclusive hasta de los mismos trabajadores del zoológico pero nosotros igual no apuntamos a las condiciones edilicias ni que haya jaulas más grandes y más limpias sino que las jaulas estén vacías Es mucho, cuesta muchísimo dinero trasladar a los animales ¿Vos pensás que esto se puede hacer? ¿Cómo lo piensan ustedes? Sí, mirá, hay diferentes tipos de animales tenemos algunos que han nacido en cautiverio que esos ya no se pueden reinsertar pero lo que nosotros pedimos es que ya no estén expuestos a la mirada del ser humano después tenemos animales muy simples de reinsertar como pueden ser las tortugas de río o los animales que están en el bioterio es muy fácil porque tenemos el río a pocos kilómetros es solamente llevarlos, hacer una pequeña adaptación y se pueden reinsertar y hay otros que sí es mucho más costoso pero el dinero está el tema es que se buce mal se utiliza para otras cosas para campañas políticas la plata está inclusive los trabajadores del zoológico están reclamando por salarios y demás el dinero ese también está así que bueno, es posible reinsertarlo la plata está el tema es que alguien tiene que tomar la decisión de utilizar ese dinero para la reinserción de estos animales ¿Por qué crees que no se ha tomado una decisión concreta con este zoológico? porque es desde hace tiempo que viene ya con problemas y cada vez se agrava más, ¿no? mira, para mí es pura y exclusivamente una situación económica en la cual el animal está ahí ellos tienen un bajo costo en este momento los animales comen un cuarto de la comida que deberían comer porque no hay presupuesto o porque destinan ese presupuesto para otras cosas y bueno, el zoológico básicamente no se cierra por eso porque reditúa da ganancias claro, o sea, vos tenés un montón de gente por fin de semana que paga una entrada por nada, ver animales encerrados y sufriendo a un bajo costo el mantenimiento es no te digo casi nulo pero bueno si el animal no comió no se queja si el animal está mal no se queja así que se explotan los animales para tener una ganancia económica Laura, ¿desde cuándo están ustedes con esta campaña? mira, la asamblea por la liberación animal que es el grupo al que pertenezco y del que estamos haciendo discusión por el cierre del zoológico se formó en agosto del año pasado la asamblea desde un principio se dedicó a hacer campaña para cerrar el zoológico de La Plata y el resto de los zoológicos concientizando a las personas de que no deben acudir a estos lugares no deben pagar una entrada que con su entrada están apoyando el cautiverio pero siempre estuvimos haciendo un montón de actividades este año nos dedicamos solamente o sea, vamos a ir pura y exclusivamente por el cierre del zoológico de La Plata hasta que realmente se cierre nosotros lo que pedimos también es participar de la reinserción de estos animales y que nos tengan al tanto de cómo se van a desarrollar estas actividades porque tampoco queremos que el zoológico de La Plata se cierre y que ahí se ponga un shopping un edificio u otra cosa que no tenga que ver con un jardín ecológico o un jardín botánico un lugar en donde se pueda ir realmente a aprender y no a ver animales sufriendo Laura, bueno, muchas gracias Gracias a vos